Yo creí que por nada del mundo me ibas a cambiar Por supuesto tenías mi confianza y respeto hacia ti Que te hice para merecerme todo lo contrario Ya no eres aquella persona que un día conocí Fue mi amor que por nada del mundo me viste cambiar Y otro imbécil me deja por fuera de tu corazón Eres idiota que al igual contigo puedo compararlo Convencido que tu hipocresía no tiene perdón Vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte Me faltaste el respeto con todo el amor que te di Y mi corazón enamorado exige la igualdad Que esperabas para darte el lujo de pisotearme La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Vas a ver que tu misma traición me sirvió para olvidarte Vas a ver que después de darte tanto amor voy a odiarte Hasta donde querías llegar Allá tú que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Cuando te conocí Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti No esperaba tanto amor sentir En tan poco tiempo Te quiero para mí Yo sigo estando aquí Esperando el momento De escuchar de ti Cuando te quiero Ay amor Es amor Ay amor Es amor Es amor Siento un gran amor por ti Y siento que voy a morir Si no te tengo Música Música Cuando te conocí Cuando te conocí Yo me enamoré de ti No esperaba No esperaba tanto amor sentir En tan poco tiempo Música Te quiero para mí Te quiero para mí Yo sigo estando aquí Esperando el momento Escuchar de ti Escuchar de ti Música Suplicándome Si me busco Si me buscas Si me buscas Díganme Díganme Música 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 Cómo olvidar si ya eras mía, si hasta en mis brazos te dormías, voy a pedirle adiós, calme mi dolor. Cómo dejar de amarte como mi amor, si aún por ti suspira mi corazón. Cómo dejar de amarte ahora, si mi alma sin cesarte a mi hora, si vieras cuánto duele amarte así. Cómo dejar de amarte mi vida como, si en cada pensamiento apareces tú. Cómo dejar de amarte ahora, como si estás en cada cosa, como quisiera verte una vez más. Cómo dejar de amarte mi vida como, si en cada pensamiento apareces tú. Cómo dejar de amarte ahora, como si estás en cada cosa, como quisiera verte una vez más. Cómo dejar de amarte mi vida como, si en cada pensamiento apareces tú. Cómo dejar de amarte ahora, como si estás en cada cosa, como quisiera verte una vez más. Hoy que más solo me encuentro, hoy que más triste me siento, me abandona, me abandona. El amor que yo más quiero. El amor que me decía, las cosas que me ofrecía, fue mentira, fue mentira, en verdad no me quería. Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía. Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago días. Si las copas traen consuelo, trae más vino cantinero. Ya no es mía, ya no es mía, pero yo aún la quiero. He tratado de olvidarla, entre copas y parrandas, más no puedo, más no puedo. Mi castigo, mi castigo es recordarla. Qué mala suerte la mía, qué mala estrella me guía. Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago días. Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago días. Voy llorando, mi desgracia, las noches las hago días. No hay personas como tú, que dan muy pocas ya. Lo supe desde el día en que yo te conocí. Yo quiero hacer bastante otras pocas, ninguna como tú me hizo feliz. Me gustas porque eres diferente, amor. Hasta yo mismo he comprendido al ver con tú. Eres muy especial e inteligente, me gustas porque me haces sentir bien. Eres divina, amor, divina. Estoy muy orgulloso de ser tuyo, estando entre tus brazos yo me arrullo. Eres divina, amor, divina. En toda la extensión de la palabra, eres muy buen amor y más que amiga. Me encanta que seas de mi enamorada. Qué suerte tuve aquel día tarde. Qué suerte tuve al encontrarte en mi camino. En mi camino. Me dio hasta la impresión de que mi sueño, bastante otras veces yo te di. Dios quiera que esto nos acabe nunca, que juntos continuemos siempre así. No te vayas de mi lado, mi dulce amor toma mis manos. Caminemos siempre juntos, para nunca separarnos. No te vayas nunca, nunca, con despechame en tus brazos. No te vayas nunca, nunca, con despechame en tus brazos. Necesito tu cariño, necesito ser amado. Ay amor, amor, amor. No puedo ya vivir sin tu calor Si tú no estás aquí, no soy feliz Y lloro Ay amor, amor, amor Me enamoré de ti por ser así Con ese corazón que tienes tú De oro No te vayas de mi lado Con tan solo de pensarlo Mi corazón está triste Y mi cielo se ha nublado No te vayas nunca, nunca Amor mío que te extraño Necesito tus caricias Y los besos que no estamos Ay amor, amor, amor No puedo ya vivir sin tu calor Si tú no estás aquí, no soy feliz Y lloro Ay amor, amor, amor Me enamoré de ti por ser así Con ese corazón que tienes tú De oro Ay amor Soy Soy Un amor pasajero Un amor pasajero Que está pasando Hoy en tu vida Soy Una violanza Que nunca más Será olvidada Si tú Si tú quieres Ármame ahora Solo, ahora O nunca más O nunca más O nunca más Si tú quieres Bésame ahora Solo, ahora O nunca más O nunca más O nunca más Música Voy Voy Viviendo así Sufriendo así Sin el porqué Voy Puedo O nunca más O nunca más O nunca más O nunca más Si tú quieres Ármame ahora Solo, ahora O nunca más O nunca más O nunca más Si yo volara igual Que una paloma Yo volaría Yo volaría en busca De tu amor Le pediría a las nubes Que me ayudaran un poco Y me dijeran Por dónde volabas tú Vuela Vuela paloma Blanca Vuela Díselo tú Que volveré Dile Que ya no estará Tan sola Y que nunca más Me marcharé Música Fuimos Fuimos Felices Juntos Sin separarnos Fueron Testigos Cielo Sol Y mar Solo Quedaron Recuerdos Tristes Por ser Tan lejanos Ecos De un Dindón Campanas De amor Vuela Paloma Paloma Tanta Vuela Díselo tú Que volveré Dile Que ya no estará Tan sola Que nunca más Me marcharé Música Eres mi bella mujer, todo mi querer, sin ti yo me muero Eres mi felicidad, mi canción, mi paz, por eso te quiero Sin ti la vida no es igual, no puedo esperar, quiero estar contigo Que en tus manos me acaricen tus labios neves, y por favor te pido Y que no haya entre tú y yo nada prohibido Quiero mi amor, quiero tenerte junto a mi, sin ti nada solo, no puedo vivir Me quedo mi amor, quiero tenerte junto a mi, sin ti nada solo, no quiero vivir Eres mi bella mujer, todo mi querer, sin ti yo me muero Eres mi felicidad, mi canción, mi paz, por eso te quiero Sin ti la vida no es igual, no puedo esperar, quiero estar contigo De tus manos me acaricen tus labios neves, y por favor te pido Y que no haya entre tú y yo nada prohibido Te quiero mi amor, te quiero tenerte junto a mi, sin ti nada solo, no quiero vivir Te quiero mi amor, te quiero tenerte junto a mi, sin ti nada solo, no quiero vivir Sin ti nada solo, no quiero vivir Ay amigo, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Se me fue la que tanto adoraba Un papel me dejó en el muro Y una foto tirada en la cama Y estaba colgada de un hombre Y sin duda con él me engañaba Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré Y lloré Como lloran los hombres Yo no sé Que le debo a la vida Que me pagan Con puras traiciones Ella dice Que dejó la foto Para que mis ojos No vieran de cerca Es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Música Que palabras Que palabras tan crueles leí Que manera de echarme al olvido Que se acabe Que se acabe Esta vida infeliz Y que vengan Unas copas de vino Y ya vaga En el mundo sin mí Y yo vago En el fondo del vicio Gracias por llamarme ahora No lo puedo ni querer Te juro que estoy Te juro que estoy Te juro que estoy Te juro que estoy De la cabeza a los pies No esperaba tu llamar Y es por eso que lloré Te juro que estas lágrimas No lo puedo comprender Es la emoción que siento Déjalo irte a hablar Te juro que lloré No esperaba tu llamar Y es por eso que lloré Pero dime cuándo volverás conmigo He cambiado totalmente Ya lo ves Voy de pronto que yo quiero estar contigo La distancia La distancia me ha hecho comprender Es la emoción que siento Y al oírte hablar Y al oírte hablar lloré No esperaba tu llamar Y es por eso que lloré Pero dime cuándo volverás conmigo Pero dime cuándo volverás conmigo He cambiado totalmente Ya lo ves Vuelve pronto que yo quiero estar contigo La distancia La distancia me ha hecho comprender Escuchaba que decían Que una mirada Que voy a morir Que voy a morir Me falta el aire y me quedo Alucinado y estoy loco Por ti te miro, hijo Y me pierdo Y él y Gilberto Y los bandidos Y los bandidos La distancia me ha hecho comprender La distancia me ha hecho comprender La distancia me ha hecho comprender Y estoy loco Y estoy loco Y estoy loco por ti Cuando me miras Siento que voy a morir Me falta el aire y me quedo Alucinado y estoy loco Por ti mujer de mi Que te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueña de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es sincero Y que por quererte así Estar pendiente de ti Por las noches ya no duermo Me van a amar de amor Si yo sé cuánto da amor Desde el día en que la vi En su cuerpo me perdí De ella vivo enamorado Que me van a hablar de amor No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Mira como ando mujer Por tu querer Borracho y apasionado No más por tu amor Mira como ando mi piel Mira como ando mi piel Y llorando de sentimiento Por este dolor Tú, solo tú Tú, has llenado de luto Mi vida Abriendo una herida En mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Somos tu sombra fatal Sombra del mar Me sigue por donde quiera Y con ostinación Y con ostinación Y por quererte olvidar Me he dado a la borrachera Y a la perdición Tú, solo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida En mi corazón Tú, solo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto Y desesperación Y desesperación Y desesperación Y desesperación Y otra vez Tus amigos de No de los impecables Tú me has hecho tanto mal Sin razón me has engañado Me dejaste un puñal Me dejaste un puñal Me dejaste un puñal Y hablaste tú de mi Y no es como otro que has marchado Y tú gozando, y tú viviendo, y yo sufriendo Quisiera ahogarte, en vez de amarte, pero no puedo Y tú gozando, y tú viviendo, y yo sufriendo Quisiera ahogarte, en vez de amarte, pero no puedo Y por más que trato de olvidarte, mi amor, aunque me hayas hecho tanto mal Estarás por siempre en mi corazón Y dijiste que era yo, en verdad lo más amado Más tu engaño descubrí, te burlaste de mí Pues con otro te has marchado ¿Por qué nos gusta lo prohibido? ¿Por qué es difícil resistirnos? Por sus encantos femeninos Lloramos, engañamos y mentimos Por ser adictos a sus besos Nos tienen sin remedio presos Porque sin ellas somos nada Caemos al imán de su mirada Por ellas estoy cantando Por ellas estoy llorando Por ellas estoy viviendo Por ellas estoy muriendo Por ellas que son tan bellas Por ellas que quiero tanto Aunque sé que sus caricias Voy a apagarlas con llanto Porque aunque quiera resistirme De nuevo caigo en sus encantos Su fuerte poder femenino Me rinde y me hace pedazos Porque aunque sé que es peligroso Enamorarse suele traer dolor Me arrastran como un río caudaloso Sus besos, sus caricias y su amor Por ellas estoy cantando Por ellas estoy llorando Por ellas estoy viviendo Por ellas estoy muriendo Por ellas estoy muriendo Por ellas que son tan bellas Por ellas que quiero tanto Aunque sé que sus caricias Voy a apagarlas con llanto Por ellas estoy cantando Por ellas estoy llorando Por ellas estoy viviendo Por ellas estoy viviendo Por ellas estoy muriendo Por ellas que son tan bellas Por ellas que quiero tanto Aunque sé que sus caricias Voy a apagarlas con llanto Que no se acabe Nuestro amor Que no se acabe Nunca, nunca Nuestro amor Porque este amor Que siento yo Quiero llevarlo Hasta la tumba Que no se acabe Nuestro amor Que Dios nos dio Para querernos Que sigamos unidos Tú y yo Seamos ejemplo En este mundo Es tan bonito Nuestro amor Dios que hizo así Será siempre Es tan bonito Quererte Pues nos queremos Los dos Es tan bonito El amor Pues lo más bello Es querernos Y a nada Importa Seremos Felices Siempre Tú y yo Que no se acabe Que no se acabe Nuestro amor Que no se acabe Nunca, nunca Porque este amor Que siento yo Quiero llevarlo Hasta la tumba Que no se acabe El amor Que Dios nos dio Para querernos Que sigamos unidos Tú y yo Que seamos ejemplo En este mundo Que es tan bonito Nuestro amor Dios que hizo así Será siempre Que es tan bonito Quererte Pues nos queremos Los dos Es tan bonito El amor Pues lo más bello Es querernos Y a nada Importa Seremos Felices Siempre Tú Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Porque después de cada vez que hacemos el amor Tus dudas rompen la tranquilidad Escondes la mirada y esas frases que atrilladas Celosa volverás a pronunciar Que si estoy pensando en alguien más y guardo algún secreto Si hay alguien que amenace tu lugar Que si recuerdo la primera vez que hice el amor Ya sin fuerzas vuelvo a contestar Estas celosa Tranquilízate mi vida No hay nadie que amenace tu lugar Antes Antes que tú Llegaras a mi vida Fue la soledad Que me abrazaba y que me acariciaba siempre al despertar Antes que tú No hubo nadie No preguntes más Porque tú eres la única que ha hecho mi cuerpo vibrar Si sabes bien que para mí no existen los segredos Porque te martirizas al pensar Porque te martirizas al pensar Que al besar tu cuerpo estoy pensando en alguien más Si eres dueña de mi intimidad Antes que tú Llegaras a mi vida Fue la soledad Que me abrazaba y que me acariciaba siempre al despertar Antes que tú Antes que tú No hubo nadie No preguntes más Porque tú eres la única que ha hecho mi cuerpo vibrar Música Música Amiga Música Ven a bailar Ven a gozar Sal de tu encierro y cántale al viento Música Sonríe Música Una buena cara Hace mal tiempo Vive presente Olvida el pasado Música Y cuéntame Música Si alguien hirió Tu corazón Y por amor Estás sufriendo Música Pues ya no quiero Verte sufrir Por alguien Por alguien que no vale la pena Música A mi también me dejaron Con el corazón destrozado Sé bien que de amor nadie muere Y no hay mal que dure cien años Música Música Amiga Ven a bailar Ven a gozar Sal de tu encierro y cántale al viento Música Música Sonríe Música Da buena cara Hace mal tiempo Vive presente Olvida el pasado Música Música Y cuéntame Si alguien hirió Tu corazón Y por amor Estás sufriendo Música Música Pues ya no quiero Verte sufrir Por alguien que no vale la pena Música A mi también me dejaron Con el corazón destrozado Sé bien que de amor nadie muere Y no hay mal que dure cien años Y no hay mal que dure cien años Sé bien que de amor nadie muere Y no hay mal que dure cien años Música A pesar de la distancia No te puedo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Te llevo siempre en mi mente No te has podido borrar Tus recuerdos alimentan A mi alma y al corazón Necesito de tus besos Necesito de tu amor Ven Ven a mi lado Te quiero mucho amor Ven que te espera Con ansia el corazón Ya estoy cansado De llorar por ti Ya no tengo lágrimas Regresa a mi Regresa a mi Música 24 Dos matrimos Música Recuerdos alimentan A mi alma y al corazón Necesito de tus besos Necesito de tu amor Necesito de tu amor Ven a mi lado Te quiero mucho amor Ven que te espera Con ansia el corazón Ya estoy cansado De llorar por ti Ya no tengo lágrimas Ya no tengo lágrimas Regresa a mi Música 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 Cómo dejar de amarte Cómo no sé Siempre estás en mi mente Qué voy a hacer Cómo olvidar Si ya eras mía Si hasta en mis brazos Te dormías Voy a pedirle a Dios Calme mi dolor Cómo dejar de amarte Cómo dejar de amarte Como mi amor Si aún por ti suspira Mi corazón Cómo dejar de amarte Ahora Si mi alma Sin cesarte A mi hora Si vieras cuánto duele Amarte así Música Cómo dejar de amarte Mi vida Todo Si en cada pensamiento Apareces tú Música Cómo dejar de amarte Ahora Cómo si estás En cada cosa Cómo quisiera verte Una vez más Música Música Ella me llamó rompiendo Todo entre ella y yo Dijo que encontró Otra persona Ella tiró todos mis sueños Todos por la ventana Te pidió para entender Y quedarme tranquilo Como si mi corazón Fue hecho de acero Me pide olvidar Sus besos y abrazos Y para el final Bromear conmigo Dijo en pocas palabras Por favor entienda Tu nombre está ahí Grabado en mi agenda En las páginas En las páginas de amigos Cómo se puede ser amigo De alguien que Yo tanto amé Si aún la tengo aquí conmigo Todo de ella Yo lo sé Sé lo que voy a hacer Para continuar mi vida Así Si el amor que murió Dentro de ella Ahora vive en mí Música Ella tiró Ella tiró todos mis sueños Todos por la ventana Pidió para entender Y quedarme tranquilo Como si mi corazón Fue hecho de acero Me pide olvidar Sus besos y abrazos Y para el final Bromear conmigo Amigos Dijo en pocas palabras Por favor entienda Tu nombre está ahí Grabado en mi agenda En las páginas de amigos Música Cómo se puede ser amigo De alguien que Yo tanto amé Si aún la tengo aquí conmigo Todo de ella Yo lo sé Sé lo que voy a hacer Para continuar mi vida Así Si el amor que murió Dentro de ella Ahora vive en mí Música Si quieres mi amor Yo te doy Amarte es mi canción Una calma El dolor de este amor Quiero que seas Mira por favor Quiero ser elegante Y grita Que seas grita Es más Que mi vida sea Mucho mejor Yo quiero amarte Muchos años Amor Brilla en tus ojos Como un rayo de luz Y tu cuerpo me alucina Y en verdad Y en verdad Tú eres su amor Ven conmigo Que seas mi amor Enloqueces De mi amor Tu calor Ven conmigo Ven conmigo Ser mi amor Ven noveses Miной de esas Te amas Saca esa llama Que tiene el amor Ven conmigo Que seas mi amor No te sientes, no te sientes Me amas, salta esa llama Que tiene el amor Si quieres mi amor yo te doy Amarte es mi intención Me acalma el dolor de este amor Quiero que seas mía por favor Eres elegante y bonita Que seas mi talismán Que mi vida sea mucho mejor Yo quiero amarte muchos años Amor brillar en tus ojos Como un rayo de luz Y tu cuerpo me alucina Y en verdad tu eres mi luz Ven conmigo Que seas mi amor No enloqueces darme tu calor Ven conmigo Ser mi amor No enloqueces mi de esas que amas Saca esa llama Que tiene el amor Ven conmigo Que seas mi amor No enloqueces mi de esas que amas Saca esa llama Que tiene el amor No me hables No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Ya no sé Ya no sé Ya no sé Si dejarte de lado O fingir que me voy Por no verte Si total ya conoces Mis fallos Y al final No tendrás a tu suerte No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Pues a ver Pues a ver Viene de mano Querer Como estoy queriéndote Si un día comías en mi mano Porque hoy lo hace reconocerlo No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Ya no sé Si dejarte de lado O fingir que me voy Por no verte Si total ya conoces Mis fallos Y al final No me tendrás a tu suerte No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me traten así Que cada día nuevo No te ofertas el consejo Te molesta pues evita Ser que te hablen de mí Es que el llanto de mi cuerpo No atraviesa tu ventana La mantienes bien cerrada Solamente para mí No me hables, no me hables No me hables así No me mientas que me duele Que me intenten mentir Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Mis manos tienen fríos Por no tener tus manos Desde que tú te has ido Desde que me has dejado Yo solo soy la sombra De aquel que tú has amado Y en mi jardín pequeño De sueños y esperanzas Hay un rumor en miedo, amor Sin ti no tengo nada Hay un rumor en miedo, amor Sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido Desde que me he quedado En esta casa nuestra Es que me falta algo No sé si es el aire No sé si es la luz Pero cuando miro, amor Sé que me faltas tú Pero cuando miro, amor Sé que me faltas tú Música Música Si de tus labios tiempos Bebí todo mi canto Y ahora iré en silencio, amor Quiero llorar mi llanto Por un sueño Todo empezó Llenaste tu vivienda de calor Por unas noches Siento tu amor Llenando aquel vacío Con tu amor Ya no Tengo miedo Que estoy Junto a ti Ya no Estoy sufriendo He vuelto a vivir Porque te entregas al amor Me das mi libertad Te amo Porque me sabes escuchar Y todo me lo das Te amo Te amo Yo muero por ti Y te amo Te amo Y por siempre Te amaré Música Con tu llegada Pude saber Que tú Que tú jamás Que tú jamás me dejarías caer Con tus labios Pude entender Pude entender Que fácil es amarte Y te amo 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 Ya no Ya no Ya no Estoy sufriendo Me vuelto a vivir Porque te entregas Porque te entregas al amor Me das mi libertad Te amo Porque me sabes escuchar Y todo me lo das Te amo Vuelo por ti Y te amo Te amo Te amo Y por siempre Te amaré Y el saludo a los amigos de Argentina y Paraguay y de parte de tus amigos que ruego de los impecables Por siempre Te amaré A las mujeres del campo Las separaditas de la ciudad Les quiero cantar un poco Yo los quiero de verdad No importa si toma whisky Toma vino o cerveza Solo quiero divertirme En este mundo Es mi riqueza Vámonos pa' la parranda Que la disco está muy buena Que la noche está de fiesta Ya no quiero sentir pena